Llegué bien, gracias. Le quiero decir que su madre está viva, pero no se lo puedo decir, no encontró el momento, no sé. Te entiendo tanto, pero vas a tener que ser cuidadoso porque esta es una noticia que va a choquear a mía. No sé. Y no solo esto, sino también lo nuestro. ¿Qué hacemos? Le decimos a las chicas que nos arreglamos de nuevo. ¿Qué pasó? Llamó al doctor Suárez. Y como no te encontré, me dejaron el mensaje a mí. ¿Y qué dijo? Estuve revisando tus últimos estudios. Y, bueno, no sé cómo decírtelo. ¡Como sea! ¡Dilo de una vez! Quiere verte mañana urgente. Parece que las cosas se complicaron. ¿Pero qué se complicó? ¿Qué cosas se complicó? ¿No te explicó? ¿Me puedes decir algo claro, mía, por favor? No sé, Manuel. No sé, no me dijeron nada. No está bien, igual mañana me voy a entrar, ¿no? Manuel. No te angusties, por favor. No, no. No me angusties. Qué suerte que viniste. Tengo algo para contarte de Pablo que te va a interesar mucho. La verdad es que te tengo que reconocer que tu plan fue perfecto. Que fuiste inteligente. Por ahora, ya que sos tan inteligente, ¿por qué contrataste a unos matones tan tontos? Mirá, nena, cambia el tonito porque yo sé por qué te volviste. Porque yo pertenezco acá y acá es donde me voy a quedar. Vos te volviste porque tu mamá te rechazó. Porque confirmó que no te quiso desde que nació y menos te va a querer ahora, ¿me entendés? Sí, sí, me re rechazó. Hola. Perdón, Heredia, ¿podemos hablar? Espérame en los locker que yo en un ratito voy. Yo también me voy. No tengo nada más para decirte. Así, una cosita más. Me volvés a hacer una cosita así y voy al juez de menores. Vos como tutor tenés una responsabilidad. Y si no la cumpliste, denuncio. ¿Me estás amenazando, nenita? Tómalo como quieras. Lo único que te digo es que yo no le tengo miedo al juez de menores. Ya estoy acostumbrada. ¿Por qué me mandaste a llamar? Por Pablo. Está metido en problemas. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? ¿Te preocupás mucho por él? ¿Te interesa tanto? Bueno, sí, es mi jefe y es muy buen jefe. Nada más, pero ¿qué? ¿Pasó algo? No te contó nada, veo. Bueno, está de novio con Maritza de nuevo. No. Eh, sí. Yo en este momento estoy un poco peleado con él. Así que te pido que no le digas nada que yo te lo dije. El problema sería que Sergio se entere. No, no, mi amor, no me vas a convencer ahora con el tema de las chicas. Nosotros tenemos que hacer lo que... Estamos buscando todo el tiempo la aprobación de ellas. Bueno, porque ellas tienen que aceptarlo, mi amor. Escuchame una cosa, si lo aceptan, está bien. Y si no lo aceptan, es un problema de ellas. Nosotros tenemos derecho a ser felices. Está bien, sí, me convenciste, ya. ¿Estás segura, no? Mirá que te voy a pedir algo y necesito que tengas las cosas muy claras. Vera, dime. A ver. Quiero que vengas a vivir a casa ya mismo. Ahora. Sí, mi amor, mañana. Mañana mismo. No. No me gustaría casarme con vos. Pero no puedo, soy un hombre casado todavía. Marina está viva. Pero te puedo asegurar que cuando Mía lo sepa voy a regularizar. No necesito nada. No necesito papeles. Solamente necesito saber que me amas y que yo te amo. Nada más. Y te digo sí. Sí, acepto. No, salgo más con café. Pero, hey, pero se volvió loco. ¿Cómo va a llevar un gato? Pero usted está loco. No, no lo puedo ver. La próxima vez nosotras arreglamos la salida. Bueno, pero nosotros no tenemos la culpa. Si no nos eches la culpa, nosotros no tenemos nada que ver. Me voy a dormir. Yo también. Chao. Se suene con los angelitos. Sí, sí. Este café es un talado. Si no, yo lo voy a matar. Este pibe está loco. ¿Me voy a matar? ¿Está vos? ¿De dónde todavía me... Dios, vos sos talado. ¿Cómo vas a ir con una loca? Con una loca vas a ir. Vamos todos con la novia y vas a ir con una loca. Sí, bueno, yo. Agustina me cortó el rostro y no quería liar como un estúpido. No, pero quedaste peor. Claro, además, ¿cómo te vas a cortar solo así? ¿Cómo te vas a avisar? No, solo no. Me ayudaron Marcos y Francisco. Me acompañaron ellos. ¿Marcos? ¿Cómo? ¿Dónde están? En su cuarto, supongo. No conocían el estado. ¿Qué sé yo? Y yo soy hace un ratito. ¿De dónde? De... Bueno, me insistió como dos veces y fuimos a un telo. Pero todo mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo mal? Porque tuvo que pagar ella. Ah, yo no puedo creer. El café es un desastre. ¿Qué hiciste? Y pagó ella. Sí, pero no, le tengo que devolver la plata. ¿Vos no me gustás plata? Mira, yo te explico algo. Sí. Lo último que me queda es esto. ¿Qué? Le doy a la noche. Diez, quinze, no tengo más. No, se va justo tu viejo y te cortó el chorro de la guita. Sí, sí. Bueno, dejá. Voy a conseguirlo por otro lado. No, no, si vos lo necesitás, tomá. Usalo. El viejo me dijo que no me daba más plata porque estaba caliente. No puede dejar de mantener a su hijo, ¿o no? ¿Dum, dum, 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 ding, ding, ding? Llegaste a Mendoza. Llegame a Mendoza. Había un tipo que estaba vestido de negros. Te lo voy a contar más tarde porque en realidad es muy largo. Yo en muchas cosas no me acuerdo. Está todo escrito acá adentro. Después lo leemos juntas. Sí, después lo leemos juntas. Ahora quiero que me cuentes cómo es eso que te arreglaste con Pablo. Ay, sí. Sí, me arreglé. Me jugué por lo que sentía y me arreglé. ¿Estás segura que cambió? Sí, Luján, de verdad, no lo vas a reconocer. Está como más jugado él también. ¿Sabés qué? Yo no quiero que me odies por lo que te voy a decir, pero... Yo no quiero que te vuelva a lastimar. No me va a lastimar. ¿No entendés qué cambió? Está... Se enfrentó a Sergio. Se enfrentó, lo cortó todo y ya está. Y no lo va a ver más. Sí, no lo va a ver más hasta que necesité plata, me parece. Pero no entendés qué cambió, de verdad, Luján. ¿Cambió también con las chicas? ¿Se las va a seguir trazando a todas como siempre o qué onda? ¿Cambió o no? Qué buena amiga que sos, gracias, ¿eh? Soy tu amiga y por eso te lo digo. Porque quiero que caigas, quiero que te des cuenta que es y va a ser siempre un nene de papá. Esos chicos no cambian más. Sí, cambió, Luján, cambió. Vos, mirá, vestiste bien porque tú no la tenías de estar. No, no me empujés, ¿eh? Te ponés negro de la envidia, vos. Es claro que tenés que pagar para conseguir compañía. Ya, ya, ya. Ya tenés desesperados a pedirme el teléfono de Ancelo. ¿Quién te va a dar? No podés comparar, ¿eh? Una profesional con el amor. Amor, cuando tú amor te vengas... Y vos, vos tenés mi chura de uno. ¿Quién te va a dar? ¿Cómo le vas a pegar? No le vinieron a Marcos y a Francisco. ¿No vinieron a dormir? Ay, no me digas que se quedaron con los gatos. Pero si dijiste que te acompañaron nada más. Me acompañaron, pero entraron un ratito, se quedaron por... Un momento ahí, ¿eh? ¿Me explican? Bueno, tus amigos se quedaron con dos chicas y un cabaret. Eso pasó. Pero ya están por venir, ¿eh? Pero fíjate, a lo mejor están desayunando. No, vamos a buscar, vamos a buscar. Vamos a buscar. Marcos. Vico, es muy linda la remera, ¿eh? ¿De verdad? ¿Estás buena? Sí. Tenés que ir a clase. ¿Sí? ¿Te gustó Daria? ¿Qué? Tenés que ir a clase, te van a amonestar. Claro. Es eso. Bueno, chicas, me pongo el buzo y listo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tenés que ir a la remera igual. Bueno, que me amonesten, no me importa. Es la remera que me regalaron cuando fui a cantar al bar con Rocco y me la quiero poner. Punto. Y una pregunta más, última, última, última pregunta. ¿Desde cuándo dormís con tanta base? No, te digo, te digo, porque cuando tengas 30 años, se va a salir toda la perra. No, 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 olvides sacármelo. Bueno, shh, no me cuentes nada que ahí viene la bruja. No te olvides la escoba, ¿eh? Y el bonete. El bonete. ¿Qué le pasa? La revertimos y la revertimos. Eso no importa. Lo único que importa es cómo hiciste para alargarlo. ¡Lalo! No, no, espera. A mí no me contaron esto, chicas. ¿Qué? Bueno, lo que pasa es que Lalo la encaró Feli, ¿entendés? Sí, en serio. Y sí, bueno, se dieron un par de besos y... Más que un par. Y bueno, a ella supuestamente le puso los puntos, ¿no? Que fuiste y le dijiste que no. No. ¿Cómo no? No, chicas, no me animo. Tipo, lo tengo ahí, no puedo. No puedo, es más fuerte que yo, es más fuerte que yo. Bueno, Feli, si es más fuerte que vos, ¿entonces seguís con él? Claro, claro, jugáte y listo, ¿qué? O dudás de lo que te pasa con él. No, lo que me pasa es que ponéle. Tipo, no se rían. O sea, bueno, estoy sola y como que siento que viene, me hace cariñito, así que tengo un poco chiquitito. Y de repente digo, hola, Feli, ¿estás loca? ¿Estás loca, mujer? No sé qué te pasa. Feli, Feli. ¿Qué? ¿Estás enamorada? Sí, estás enamorada. Ok, ok, ok. ¿Qué es tu milagro? Pero pará. ¿Qué dos fomos? Sí. Ay, bueno, por favor, echanlo, echanlo, es un aburrido. Sí, Feli. Pero no sé cómo sacarlo de mi vida, o sea, nunca lo hice. Bueno, no te preocupes, nosotros te vamos a ir. No es tan difícil. Ok, sí, no es tan difícil. Bueno, ya me tengo que ir. ¿Para qué? ¿No venís a clase? No, voy a acompañar a Manuel al médico. ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué lo vas a acompañar? Porque justamente es lo que siento. Bueno, acá tiene el permiso firmado por uno. Gracias. Y espero que no sea nada grave. No es grave, es de rutina, nada más. Manuel, Manuel. ¿A dónde crees que vas, Colucci? Acompañada a Manuel al médico. ¿Te puedo correr? No, de ninguna manera, no me corro. Blas, por favor, tengo faltas de sobra, te lo pido, por favor. No me interesa. Es importante. Más importante es ir a clases, Colucci. Bueno, te prometo que después mi papá te manda por fex el permiso. Viene él personalmente, por favor. Blas, es importante. Lo siento mucho, no la voy a dejar salir. Bueno. Colucci. ¿Quién inventó el adiós, amor? ¿Quién lo inventó? ¿Quién inventó el dolor final que nunca merecí? ¿Quién inventó el adiós? Basta, mi amor, Dios. En el auto no hay más lugares. Si seguís trayendo cosas, voy a tener que comprar una casa nueva. ¿Qué exagerado? No soy exagerado, pero no para de traer cosas. Bueno, mi amor, agradece, que solo estoy llamando lo de esta temporada. ¿Lo de esta temporada? Cuando llegas la otra, ¿qué tengo que ir yo? Perdón, perdón, perdón. Les trae algo para la nueva casa. Es un regalito. No. Pan y sal. El pan es el símbolo de la alimentación, para quien nunca le diga. ¿Y la sal y la sal? La sal. La sal. Bueno, la sal el médico me la prohibió, así que mejor que este lejos mío. Yo mejor voy a seguir cargando el auto, porque lo que estoy escuchando... No se preocupe, no se preocupe. Ay, Irlita. No estaré cometiendo una locura. Bueno, es lo que hiciste toda la vida, por eso sos tan especial. Ay, querida, me alegro, me alegro que seas tan feliz. Solo estoy un poquitín triste, porque voy a tener que volver al departamentito. No, ¿quién dijo que tienes que volver a ese departamento? Nada que ver, te quedas acá, porque te la haces tuya. No, no, de ninguna manera. No, no me puedes decir que no, Irlita. Yo necesito, necesito que te quedes acá, porque imagínate. ¿A dónde voy a ir cuando este me saque canas verdes? Ah, claro. Además es lo menos que puedo hacer por vos. ¿Por qué? Porque es muy poco en comparación a todo lo que tú me has dado. Ay, por Dios, yo no te di nada. Sí, me diste algo que yo nunca tuve. Una mamá. Bueno, el auto... No, más cosas, no puedo entrar, en serio te lo digo, reviendo. No se preocupe, no se preocupe, lo que queda se los mando yo con un flete. Bueno, pero no va a entrar en gasto, Isla, no hace falta. No se preocupe, yo se lo mando, usted lo paga. Está pícara usted. Venga, grandote, venga. Cuídemela, eh, que si no lo mato. No se puede ver que la voy a cuidar. Ay, me encanta verlos juntos y felices. Voy a ver si se invitan algo. Gracias, Isla. Ay, mi amor, mi amor. Bueno, ahora solo nos falta decírselo a las chicas. No, 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 por unas horas quiero que no existan, desaparezcan. Dame un abrazo. Está bien, está bien. Buen momento. Hola. Sí, soy yo. ¿Estás seguro? Bueno, bueno, muchas gracias por avisarme. ¿Qué pasó? Que me has escapado del colegio. Me quedaba avisar el tedio. Hola, hija. ¿Se puede saber dónde estás? Sí, papá, estamos en la clínica del doctor Suárez. ¿Pero qué pasó? No sabemos, me van a decir ahora. Bueno, yo voy para allá. Venite, venite. Bueno, no, 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 papá, no vengas, no. Manuel dice que no hace falta, que no vengas. Después nosotros te vamos a contar, te llamamos y te contamos. No te preocupes, de verdad. Por favor, llamame ni bien terminen. Yo voy a avisar al colegio ahora por teléfono que te di autorización para salir. Bueno, listo, chavo. ¿Por qué no querías que viniera mi papá? ¿Por qué no? De vos que entiendo qué haces acá. No soy un nene. No, sos más que un nene, Manuel. Por favor, ¿cómo que no entendés qué hago acá? Lo que te va a decir el doctor es muy importante y hace falta que lo escuchemos los dos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No voy a entenderlo? Que me va a decir que soy un imbécil ahora también. No, lo que quiero decir es que sos un orgulloso eso. Hola, chicos. Hola, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va bien? ¿Cómo andan esos dolores de cabeza? Bien, vamos a ver, Ana, por favor. ¿Cuáles son esas complicaciones de las que me habló? Manuel, estuve estudiando la localización del hematoma para preparar la cirugía. Y noté que está a muy pocos milímetros de un centro nervioso muy importante. ¿Y eso qué significa? Bueno, que corremos serios riesgos de que la cirugía afecte un centro motriz y Manuel pueda quedar con alguna discapacidad. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Entonces la operación es más riesgosa de lo que pensábamos, ¿no? Lamentablemente sí. ¿En serio? Te extrañamos mucho. Sí, sí. Bien, todos les dieron la bienvenida a Linares. Cada uno de sus asientos sin silencio ahora. Bueno, Aguirre y Colucci tienen permiso para estar ausentes. Alguien que me explique dónde están Blanco y Aguilar. No sabemos. Escurra, por favor. Lo vi cuando miraba de reojo a Butamante y a la Aden. Tengo años de experiencia para detectar adolescentes en cubridores. ¡Ya! Quiero saber, ¿dónde están los alumnos que faltan? Eh, no sé. En serio. No sabemos. Muy bien. Bien, entonces, por favor, los tres pasen adelante. Van a dar la lección. ¡Oh, sí, sí! Yo sé dónde están. Están en el Templo de la Luz. El Templo de la Luz. Pero, ¿qué es eso? Lo que pasa es que los chicos van a pertenecer a una nueva religión. Y hoy era como el bautismo, ¿no? Claro. Hoy ingresaban a esa religión. Bien. Vamos a ver si el preceptor Heredia está interesado en creer esta hermosa historia. Alumna, por favor, vaya a buscar a Blas. ¿Por qué le dijiste eso? Yo sabía. Yo sabía que algo podía salir mal. Yo sabía. Se lo dije. Se lo dije que algo iba a salir mal. Manuel, calmate. Te dije que es una complicación, pero que no es tal esa complicación. Descubrí algo bueno. Estuví estudiando el caso, Manuel. ¿Qué? 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 No quiero escuchar qué. No quiero escuchar. Ya sé lo que me va a decir. Me va a decir algo para que me calme, para que no me dé cuenta que a lo mejor después de la operación quedó ciego, paralítico o tarado o algo. Pará, pará, Manuel. Déjalo hablar al doctor. El hematoma presenta una forma y una consistencia tal que podría tratarse con una medicación que iría paulatinamente reduciéndole el volumen hasta hacerlo desaparecer por completo. ¿Y entonces? Que podríamos evitarnos la operación. Escuchate, Manuel. Ojo, no es seguro. No es seguro. Ok, pero... A ver, digamos que... Que hacemos esto del tratamiento. ¿En cuánto tiempo más o menos se ven los resultados o se ve si funcionó? Mirá, unos 15 días aproximadamente. Tal vez menos. ¿Qué pasa, profesora? Bien. Bien, el alumno Lassen dice que Blanco y Aguilar están en un rito iniciático de una nueva doctrina religiosa. ¿Y cómo es eso? Lassen, explíqueles. Sí. Los alumnos están por ingresar a una nueva religión. Por eso es que están en el Templo de la Luz. No están acá. Bueno, qué raro que no pidieron autorización. El colegio se las hubiera dado. Se encontraron en el camino. A lo mejor se les pasó porque estaban tan emocionados con esto, ¿no? A lo mejor se les pasó. Pero están ahí, te juro. Sí, sí, le creo, le creo, Lassen. Pero ¿por qué no me da el teléfono de sus compañeros y así los llamo para felicitar? ¡Excelente idea! No, 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 no es excelente. Porque cuando ingresan a este templo tienen que dejar todo lo material afuera. O sea, ya sea celulares, billeteras, relojes, todo. Mire, Lassen, le voy a decir una sola cosa. Tienen los 15 minutos de recreo largo para encontrar a sus compañeros y traerlos. Eh, voy con ellos dos, ¿puedo? Sí, vaya con quien quiera. Total, si no están acá ni en Terminal Recreo, las amonestaciones que ya se ganaron Aguilar y Blanco se las van a ganar ustedes y ellos, ¿saben? Ajá. Bien, señores, pueden salir. La próxima clase les voy a tomar lo que les di hoy en los apuntes. ¡Dale, vamos! Pablo, ¿dónde están los chicos? Si en el en el templo no se lo cree nadie. Es la verdad, las engancharon unas minas con unos amantes y los amables. Pero si nos pasa lo que hicieron, dale, dale, dale. No es obvio, que es mentira. ¿Qué pasa? ¿Desconfian de tu novio? No hay una sola manera de sacarnos la duda. Sí, exactamente. Dale, dame la mano. Dale. ¿Cómo conoces esta salida? Ay, siempre salgo por acá, pero ojo con que se llegue a enterar tu viejo porque te mató. Dale, dale, que se nos escapan, dale, dale. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Por favor, me tenés que ayudar. Escúchame, si viene Brás, me tenés que cubrir. Venés, por favor, te lo pido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No estabas muerta con él? Bueno, vos lo dijiste, estaba del mes pasado porque me di cuenta que no me gusta más. No, no te entiendo, no te entiendo. Es lindo, tiene plata, es más grande, gusta de vos. ¿Qué más querés? Pues, ¿qué más? No me importa, no me importa. Hasta que no me aclare unos puntos, yo no quiero saber nada más. Sí, pero ¿te hizo algo? Ay, vine, por favor, ayúdame. Me parece amigo, su amiguita me está esquivando. No, no, le pareció. ¿Por qué se fue corriendo? Porque se hacía encima y las lindas también tenemos necesidades. Está muy linda. Bueno, gracias. Vos también estás muy bonita. No, vos. No, vos. Igual gracias por sacarme la basurita porque me estaban sacando una basurita que tenía en el ojo. Gracias, ¿eh? Sí, feliz, feliz. ¿Querés algo? Sí, quería una de estas, una pastillita. Luján, Luján, necesito hablar con vos urgente. Nada de lo que me digas me importa, así que no me importa. Esperá, es sobre Blas. ¿Y? Escucha, me necesito saber cuánto tiempo estuve internado. ¿Qué? No sabías que había estado internado. No, pero vos me lo vas a contar. Mira, qué brujo. Mira. ¿Están los remositos? Ah, ojo. Yo no entro. Perdón, eh, nada. Che. Está casado, los pibes. Muchachos. Che. Arriba, primo. Primo. Vení, Fanny, vení. No, no me toques nada. Una pregunta. Jenny, ¿dónde está? No, Jenny no está, pero estoy yo, mamá. No, pero tengo que entregarle algo a ella. Tengo que darle algo. ¿Es que no se crees que lo puedo dar yo? Sí, no. No, pero... Esto no da más. ¿Ah? ¿No? Tengo que tomar un poquito de santana. Tengo que tomar una mañana movidita. Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias. Un poquito, nada más. De nada. De nada. Así que vas al templo. ¡Vamos! Yo quiero que me cuentes una sola cosa que es lo único que me interesa. ¿Cuándo y cuánto tiempo estuvo internado Blas? Mira. Mira, ¿y sabés qué? Prefiero no enterarme nada más. No enterarme nada de ese chico. ¿Sabés por qué? Porque seguro que ahora me va a quedar una mancha en mi carrera por haber salido con un loco. No mancha la tenés en el cerebro, Sol. Eso va a ser imposible sacártela. Pero dale. Conté. No me trates mal. Sabés que estoy triste. Escúchame. Te voy a pedir algo. Vos que tenés acceso a él. No le podés decir que no se me acerque más. No. Por favor. No. Yo no voy a hablar por vos. Yo no soy tu mensajera. Si vos tenés ganas de hablarle, hablale vos. Tan simple como eso. No puedo. No puedo. ¿Sabés que no puedo? ¿Entendés que no? ¿Algún problema con Linares, Rivarola? No. No, ella no tiene ningún problema conmigo. Justamente me estaba diciendo que tenía ganas de hablar con vos y que tenía ganas de hablar ahora. Así que los dejo solos. Yo también me tenía que ir. Esperá un poco, esperá un poco. Anoche me quedé esperando usted. ¿Qué pasó? No pude salir del cuarto. Sí. Porque estaba Mía despierta, claro, y me podía seguir y si me seguía, si iba a entrar. Tengo tiempo para estas estupideces. ¿Por qué cambiaste bien y me dejaste colgado, nina? Blanco, Francisco, Aguilar, Marcos, me firman ahí. Ya. Va. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Las amonestaciones que se merecen por haber llegado al colegio fuera de la... No, no, Michi, se igualita. No nos puedo hacer esto. ¿Qué se te hagan a una mega llena? ¿De hecho? ¿Eh? Yo no tengo nada que ver. Conmigo no gasté saliva. ¿Eh? Yo recibo órdenes. Punto. ¿De quién? ¿De quién, Michi? De Blas alias El Buchón Heredia. Me firman y se me van a clase. Los dos. No, no, no. No, si me van a sentir a leer esto, me van a salir al estero de nuevo, por favor, no, no me pongas esto. No, de verdad, de verdad. No, lo hubiera pensado antes. No, no, voy a hablar con Blas. Hablo por vos, hablo por vos. Yo voy a pedir que lo saque. ¿Qué? ¿A dónde va? A Blas. Ah, habla con Blas. Suerte, ¿eh? Que la va a necesitar, querido. Firme. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde va a ser? En firma del educando. ¿Dónde va a ser? Yo entiendo que puede estar confundida, pero la confusión te agarró después de hablar con mi primo. ¿Qué te dijo de mí? Nada. Yo traté de seducirlo para que no se haga con Fernando. No hablamos de vos. Mira, no te creo una sola palabra. ¿Hiciste de todo para acercarte a mí y ahora te agarran las dudas? Bueno, te voy a confesar algo. Yo anoche trancé con Francisco y me di cuenta que me gustaba algo. Si no lo registrabas a Francisco, ¿de qué me hablas? Bueno, fue como un flash, ¿viste? Esas cosas pasan, ¿no? Blas, Blas. Bueno, perdón, no quería... Se puede ir. ¿Qué quiere? Sí, me llegó esta sanción de parte suya. Me parecen un tanto injustas, ¿no? Sí, sí, está muy mal. En vez de dos, le voy a poner cuatro. Te juro que no tuve nada que ver con esas chicas. Chicas no, gatos. Bueno, lo que sea, yo fui a buscar a Marcos y a Francisco. ¿Me creés? Sí, te creo. Gracias, gracias por confiar en mí, gracias. Bueno, pero ayúdame a confiar en vos. Bueno, pero yo no tengo la culpa, si a mis amigos les gustan los gatos, ¿ok? Bueno. Hola, Maritza. Pablo, necesito hablar con vos. A solas. ¿Puede ser? Bueno, así que podrías hacer una novela, más o menos, con todo lo que te pasó. Más o menos. Sí. ¿Y le vas a contar a Lola lo de su mamá? ¿Hola? Hola. ¿Pasa algo? No. No, nada, estábamos hablando con tu hermana. Y ella me estaba preguntando si yo te iba a contar algo que yo sabía. Y yo le estaba por decir que te lo iba a contar justo cuando te vieras y te estoy viendo ahora. Y se lo vamos a contar, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué era eso? ¿Te acordás que yo una vez te pedí que me prestara los datos de tu mamá biológica? Ah, es verdad, pero nunca me dijiste para qué era. No, te lo voy a decir ahora. Yo tenía que hacer una biografía trucha de mi mamá. Ya sé. No, para no mías que te descubrieron que era todo mentira y te reventaron. No, no, todo lo contrario. Me creyeron. Ah. Y me mandaron a visitarla. ¿A quién era tu mamá? No, Lola. A ver. A tu mamá. Tu mamá está viva, Loli. ¿Cómo? ¿En serio me lo decís? Sí. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Y cómo es? O sea, que es buena mira. Es divina. Es hermosa. Es divina, en serio. Ay. Ay, Loli. No te pongas así. Es una buena noticia. Sí, estoy contenta yo. Señoritas, ¿qué hacen todavía acá? Estamos hablando, Blas. Estamos hablando... Bueno, no es hora de hablar, sino de ir a clases. Ya vamos. No, no, no. Van a ir ahora. Y van a ir conmigo. Vamos. Ay, no. Blas, el café también. Y usted se va al aula también. Me fui a pedir a Blas que me saquen las amonestaciones y me puso el doble. Y bueno, Michi te avisó. Chicos, chicos. Se me perdió un gato. Ustedes no lo vieron por acá. Sos comediante vos, ¿no? Sos buen niño. Pará. Bueno, ahora una pregunta en serio. Antes de quedarse dormidos así. Estuvieron fiestitas. Vos por los granitos se ve que hace rato no tenés fiestitas. También es como hombre. ¿Qué pasa que se ríen así? ¿Qué pasa? Que por tu culpa nos pusieron la amonestación. Pará, pará. Por mi culpa. Si son dos calentones estúpidos, yo no tengo la culpa. Sí, sí. Pero te acompañamos a buscar a tu Jenny. Ay, no hablen que le dejo plata. Ah, sí, le dejo plata al gato, a mí, a Pablo, a todo el mundo. Pará, pará. ¿Vos le dijiste que yo pagué un gato para ir ahí? Pero, claro. Ahora se va a enterar todo el mundo. Es rebuchadre. No, no dice nada. Pilar, calla. Vos decís, no va a decir nada. No, no va a decir nada. Todo el mundo a sus lugares. No, me agarró como... Respiró. ¿Dónde están los alumnos que faltan? Dale, por favor. No aguanto, que el próximo recrame. No llego a clase. Una visita, chiquita, chiquita. Bueno, escúchame, escúchame. ¿Viste el video de esta barba? ¿Por qué le cortás? Sí. Bueno, se fue a la casa de unos gatos y contrató a uno. Eso era. ¿Qué? Sí, después de que yo... ¡No! ¿Qué? Pero, entonces, lo que me dijeron es verdad. Sí, pero no sé quién te lo contó. No, no entiendo. No, bueno, eso no importa. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Es que, bueno, tuve los problemas con el recital, con mi viejo. Después estuve en la cárcel, la verdad que se me pasó. Yo sé que no tengo perdón, pero bueno, disculpame. Obvio que te perdón, si querés probar con Maritza, probá, pero no cortemos lo nuestro, no quiero perderte. Consuelo, es que yo esta vez quiero hacer las cosas bien con Maritza. Quiero que sea la única chica en mi vida. Pero, ¿por cuánto tiempo? Consuelo, por favor. Lo mío con Maritza Bancetti. Y por lo tanto, a partir de este momento, el profesor Matías Miranda se va a hacer cargo de la... ¡Alumno! ¿Qué horas de llegar son estas? No volverá a pasar, perdón. Eso espero. Después te cuento lo que hablé con Consuelo. Yo no te pregunté. Si los alumnos terminaron de hablar, voy a continuar con mi alocución. Espero sepan apreciar el esfuerzo de Lidway por contar con este profesor reconocido a nivel internacional en su staff. Y espero que ustedes sepan sacar provecho de sus conocimientos. Arqueólogo, licenciado en arte, ex jefe de cátedra de la Universidad Complutense de Barcelona. Podemos decir con orgullo que se encuentra en el Lidway. Son un desastre estas alumnos. Profesor, lo dejo con sus alumnos. Muchas gracias. Muy bien. Comencemos con el impresionismo. ¿Por qué no nos preguntás el nombre? Yo si lo hacen, ¿eh? En primer lugar, no me tutee. Y en segundo lugar, los nombres los voy a ir aprendiendo mientras pase lista. Ahora me gustaría continuar con la clase. Pero Andrade no hacía eso, ¿eh? ¿Quién era Andrade? Era el profesor de arte que teníamos antes. Él siempre, antes de empezar la clase, hablaba, nos preguntaba cosas. No me interesa qué es lo que hacían. Me interesa lo que vamos a hacer ahora. Continuar con la clase. ¿Qué es para ustedes el impresionismo? No sé, pero a mí me da la impresión de que nos vamos a llevar muy mal con usted. No sea impertinente, señorita. Yo no dije nada malo. La ironía es una impertinencia. Pero no tengo ganas de discutirlo con usted ahora. Si no le interesa mi materia, se puede retirar. ¿Me está echando? No, la estoy invitando a retirarse. A usted, como a todos los que no les interesa mi clase. Bueno, yo me voy. Yo también me voy. Muy bien. Hablemos de los principales pintores franceses del impresionismo. Renoir. Monet. De acá. ¡Manuel, mía! ¿Qué hacen acá? Bueno, lo que pasa es que antes de ir al colegio, queríamos venir a contarte la noticia. Sí, pero me dijeron que me llamaban antes de ver él. Cuéntenme, entonces. Nada, que al final no me van a operar. No te puedo creer. Claro, porque está en una zona muy complicada, dijo el doctor, por operar, así que vamos a tratar de reducir el hematoma con medicamentos y con kombucha. Sí, seguro que en 15 días tenemos la noticia. Hay que ver qué pasa. ¡Eso! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es todo esto? ¿De vuelta en esta casa? ¿Pero podés explicar? Escuchame una cosa. Hija, tengo una noticia para darte. ¿Qué? Mi amor, una cosita para hacer una picada. Ay, Manuel. Mía, no sabía que estaban acá. No, no sabía que estabas vos acá. Bueno, Sonia vive acá. ¿Qué es? Sí. Y vamos a ir a buscar a Marisa y a vos al colegio para contarles, pero ya te enteraste. ¿Mía? ¡Mía! ¡Mía, mi amor! ¿Qué te pasa? ¡Mía, mi amor! ¡Mía, mi amor! ¡Ay, mía! ¡Por favor! ¡Dale aire! ¡Por favor, boca boca! ¡Aunque sea! ¡Cómo le voy a dar algo pronto! ¡No puede ni hablar! ¡No te preocupes que ya va a hablar! ¿Qué compraste en el súper, mi amor? ¿Cómo que puedes explicar por qué siempre fue la última que se entiende de todo? ¿Vieron que iba a hablar? No sos la última, sos la primera. ¡Ay, yo no lo puedo! ¡Y no hagas más escándalos! ¡Bien, no! ¡Yo diría que muy mal! Pero quedaste tranquila, mi amor, miguita mía. Vamos a ser muy felices. Bueno, basta, basta. Cuando dije basta, es para vos también, Sonia. ¡Esto es una porquería! Sonia va a vivir acá conmigo. Si te gusta, voy a ser el padre más feliz del mundo. Y si no te gusta, te la vas a tener que bancar. Ya empezamos mal con ese tipo. Hay nada que ver con mi papá. No se quiere hacer el mal. Es el primer día. Es normal eso. Bueno, sentate acá, vení, que te quiero contar lo que hablé con Consuelo. No, no quiero saber lo que hablaste con Consuelo. No me importa. Se enteró que estamos de novios y ella me propuso seguir. ¿Seguir? Porque además de jefe y secretaria, nosotros tenemos otra relación. Sí, ya sé. Ya sé. Ya sabía. No me cuentes más nada. No, pará. Calmate. Porque yo le dije que no. Le dije que lo nuestro iba en serio. Ella me dijo compartirme. Me pareció una locura. Yo le corté el rostro enseguida. ¿Qué pasa? Que siempre tenés alguna mina que te está dando vueltas por ahí, Pablo. Pero si te estoy diciendo que le corté el rostro. Te lo vengo a contar. Ya sé. Y yo te creo. Pero cada vez se me hace más difícil confiar en vos. Encima que todo el mundo me dice que estoy haciendo mal... A mí también todo el mundo me dice cosas. Así que no hay que darle bola. Yo estoy dispuesto a jugarme por lo nuestro. Está bien. Capos, capos. Cómo le cortaron el rostro a Miranda Increíble. ¿Dijo algo? ¿Después? ¿Cuando nosotros nos fuimos? Che, ¿vas a aplicar la apuesta del concurso de baile? Sí. No, pero no tengo plata ahora. Sí, bueno, voy a pedirle a mi viejo. ¿Me aguantás? Bueno, dale. Apurate que queda poco tiempo, ¿está? Bueno, dale. Nos vemos. Hola, Margarita. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Escuchame, ¿no me podés mandar la mensualidad en un sobre, en una moto, para el colegio? ¿Qué es un chiste? Pasame con mi viejo. Pero, ¿por qué no me vas a pasar? Soy el hijo. ¿Me podés pasar con mi viejo? Bueno, decíle que es obligación mantenerme. Pero decíselo, eh. Chau. ¿No te va a dar más plata? Me quiero matar. Me quiero matar. Encima me gasté toda la guita del show. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me parece muy bien, porque seguís siendo el mismo neñito de papá. Me parece bien. Chocos, chocos, chocos. Les manda Miranda, uno a cada uno. Lo tienen que hacer para la próxima clase. No se olviden. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Trabajo impresionismo. Háganlo, chicos. Tienen para detenerse, ¿eh? ¿Qué me mirás, nena? ¿Eh? Pará. Pará. No me agregas porque no estoy haciendo nada malo. Te estoy mirando simplemente porque te veo triste. Te veo mal. Es por sol. ¿Qué te importa? ¿No te metas en mi vida? ¿Ahora te metés en mi vida también? Sí. Me meto porque... porque te quiero decir que eso no es para vos. Bueno, eso no es para nadie, en realidad. Pero... pero no te pongas mal porque te rechazó. En serio, está todo bien. Mira, a mí nadie me rechazó. Que a vos te hayas rechazado esto. Tu hija no significa que a todos nos tiene que pasar lo mismo. Luján, Luján, Luján. ¿Qué? Por favor, contame más de mí. Vamos, contame. Ah, no, no, no. No sabés cómo está. No, no sabés. Ah, bueno. Eh, bueno. No sé qué más querés que te cuente. Ya te conté todo. Te dije que era divina que me había ayudado hasta sin conocerme. Sí, no quiero más. Por ejemplo, a ver, ¿en qué te dijo cuando le contaste de mí? Es que para mí esto de venir acá y encontrarte a vos es... no sé cómo decirte, pero es como una señal del destino. A lo mejor nosotras no tenemos que conocernos nunca. Luján. Nada, me... me dijo que iba a tratar de conectarse con vos cuando pueda. ¿Ahí, en serio? Sí. ¿Ahí, ahí, en serio? Vamos a ver lo que uno. Miranda, Miranda. Sí. ¿Qué es esto? El impresionismo en Italia, Francia y Holanda. Los próximos temas que voy a tocar en la clase. Estos son los trabajos prácticos. ¿Pero por qué no la tarea ahora? El hecho de que ustedes no presidencien la clase no quiere decir que no tengan que rendir la materia. Y si la quieren rendir solos, preparar solos, yo no tengo ningún problema. Permiso. Me parece, amigo, este tipo no nos va a dejar entrar más en su clase. Yo me llevo una materia y mi viejo me saca del colegio. ¿Entendés? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Eh, no sé. Bueno... Eh, para, para. Andá a la biblioteca a buscar unos libros de la historia de arte. Yo ya voy. Escuchame una cosa. ¿Qué haces vos? Ahora. Estaba pensando un plazo. ¿No tenés nada más lindo para pensar? No. Bueno, yo sí. Yo sí, porque te tengo que contar algo. Estaba esperando el momento para que... ¿Cuál es de Pablo Gustaván? ¿Te vas a contar? No me interesa. ¿Sabés qué? Tiene muchas, pero no voy a hablar de Pablo. Te tengo que hablar de Marquitas. Eh, la historia de los gatos ya la sé. No me interesa que me la cuente nadie más. Ahora, lo que no entiendo es como a Laura no le pego. Yo le hubiera pegado si hubiera sido ella. ¿Y por qué le va a pegar? Si no es más su novia. ¿Qué? ¿Por qué no me lo contaste antes? Para mí es importante. ¿Quién cortó? ¿Cuándo cortaron? No, vení acá. ¿Cuándo cortaron? Al poco tiempo de que vos te fuiste. ¿Y por qué? Porque Marcos está enamorado de otra chica. ¿De quién? De vos. No me hagas esos chistes a mí. Dale. ¿Quién? ¿Quién? Luján, no es ningún chiste. De verdad. Andá, habla con Marcos, preguntarle lo de la carta de trucha, de la boca. No, consultámelo vos, por favor. No, ya está. Yo ya te conté ahora. Andá y habla con Marcos. Bueno, mira, si tu papá está enamorado, está bien. Y si quieres vivir con la persona que ama, también está bien. Déjalo en paz. No te metas. Ah, claro. Tú sí te puedes meter en mi vida. No es lo mismo. No es lo mismo. No, ok. No es lo mismo. Haz lo que quieras. No me meto más. No me importa. No me importa. Ah, Francisco, Francisco. Suerte. Suerte que viniste. Escucha, necesito que me ayudes. ¿Qué necesitas? Necesito que me digas dónde está Maritza. Una pelotita. Dos pelotitas. Tres pelotitas. Estás aburrido, ¿no? Luján, ¿qué haces acá? Me ha tomado un poco de aire. ¿Te puedo hacer compañía? Y me contás cómo te fue en el viaje. Me fue bien. Bien, sí. ¿Y con Blas? ¿Cómo están las cosas? Peor que mal. Pero me la banco. Así que... Ya que estamos hablando, que estamos así, te quería preguntar cómo es eso de la carta trucha que te mandó Laura. No. No, no, no. No me preguntes eso. Dale. Me da vergüenza. Bueno, no me importa porque Marisa no me lo quiso contar así que me lo vas a tener que contar vos. Por favor. ¿Qué haces? Te jodas el truco. Tango, qué cartas raras, ¿eh? No, no me jodas. Sé que no estoy de humor. Profesor de arte nos enchufó con un trabajo. Me dice la mila, tenemos que terminar. Sí, bueno, ¿querés que te ayude? No, ¿sabes lo que quiero? Que me devuelva la guita. No, no va a poder ser porque le tengo que pagar a Jenny. ¿Qué pasó con nuestra mensualidad? Mi hijo me cortó el chorro. ¿Nos cortó? Otra vez nos cortó el chorro. ¡Tommy! Ah, llegaste justo. ¿Vos sabés que no tenés la cabeza tan chica? Yo te dije que no tenés la cabeza tan chica. Pará, ¿ustedes me van a pedir algo? Bueno, sí, un pequeño apretado. Platita. Yo tengo plata. Yo tengo plata. Sí, sí, tu hijo tiene plata, dale. Sí, mi hijo tiene plata, pero yo no. Además, la que tenía se la prestá a Pilar para que se compre ropa. Pará, ¿vos le diste plata a Pilar? ¿Vos sos tonto? Yo hago lo que quiero con mi plata, déjeme en paz. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, en Jenny, viste con la... No, 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 no. Es la máquina de bailar. Dicen que hay un pozo re groso. No, olvídate, se reparten entre muchos chicos. No, pero el que gana se lleva el doble de las apuestas. Anda vos, mirá. Anda. Tenés cara de... No, no voy. Tenés cara de Wills. No voy yo. Atá bailar vos. No, yo no. Tengo que hacer caja en los zapatos. No puedo. No, no, no. No, yo no puedo. No voy a ir. Yo no voy. Agámos una cosa. Yo no voy. Te lo decida al azar, ¿eh? Dale. ¿Vos tenés el castellillo más oscuro o va? Mirá. Vamos, Tommy, lo tenés más oscuro. Yo no necesito la plata. Es el de aquí para ustedes. Nosotros en el que necesitamos. Por favor, la debimos entre tres. Vamos. Anda, para el que está. Anda. Yo no puedo creer que le habré escrito esto. No lo puedo creer. No, yo tampoco. Pero bueno, por suerte lo hizo y eso fue lo que me decidió. ¿Decidió a qué? A darme cuenta lo equivocado que estaba. Pero la verdad es que no me... No, pará. Para dejarme terminar. Yo estaba mal. Estaba confundido y... Estaba lleno de bronca por lo que le pasó a mi mamá. Y me desquité con lo que más quería. Que sos vos. Y me di cuenta que nunca pude sacarte de mi corazón. Es que te quiero mucho. Lo volvemos a intentar. Mi amor, me parece que te olvidás de algo. ¿De qué? De lo que siento yo. Y yo en este momento no quiero estar conmigo. Bueno, mi amor. Uy, esa pancita. No es muy temprano para estar tomando champán. No, si no tengo que ir a la fábrica. No. No, los contadores están con los inspectores. ¿Esto ya es que es? ¿Qué? Una mini luna de miel. Por nosotros. Porque seamos felices y comamos perdices. Riquísima. ¿Cómo te sentís? Bueno, de a rato soy como muy feliz. Me siento como una princesa en un cuento de hadas. ¿Pero? Pero, cuando pienso en nuestras chicas me entra angustia. Porque si mía reaccionó así, no me quiero imaginar cómo va a reaccionar Marisita. Es que nos tenemos que mantener firmes, mi amor. No nos puede manejar la vida de dos criaturas. Tienes razón. ¿Tengo razón? No puedo creer. A ver, ¿quién puede tocar el timbre hasta ahora? Y de esa manera. Bueno, ya va. Tanta insistencia. Pero, perdón, ¿qué hacen ustedes acá? Yo la vine a traer a esta. Y este vino a buscar a su mamá. Vamos, vamos a casa. Agarrá tu esposa, mamá. No, Marisita, no voy a ninguna casa porque esta es mi casa. Bueno, mejor dicho, nuestra casa. Si yo quiero vivir con una momia, me voy a vivir a una pirámide. A mí no me faltes el respeto. Bueno, cuidadito con mi papá, sí, cuidadito. ¿Vos de qué lo estás? De tuyo, pero sin agresiones a mi papá. Claro, ella tiene razón, Marisita. No voy a permitir que le falte el respeto a Franco. Muy bien. Así que pídele ya mismo disculpas. No, no le pido nada. No, basta, mi cielo, basta. No voy a dejar que me manejes. Quiero que te vayas acostumbrando a que esta va a ser nuestra casa. ¿Ok? Vamos a vivir los cuatro felices como una familia feliz. Es así. Si vos te venís a vivir acá, a mí me perdés y para siempre. Un, dos, tres. Abenate un poco que tenés visita, por favor. No, no, a mi viejo no lo quiero ver. No lo quiero ver. Gracias, afición. Ey, sobrino. ¿Qué pasó? ¿En qué lío te metiste, che? También con esa camisa, hijo de... ¿Quintero Grupo Geo? No, 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 por favor, no se vayan, chicos. No vayan a este antro de perdición. ¿Por qué no entran acá para pedirle a la luz que los ilumine y los saque del pecado? No, 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 sueltenme. Por favor. Por favor, vengan ahora. Ahí tienes una vez, la luz. Vuelvan, vuelvan, vuelvan a la luz. ¡Saca la mano, coño! Vuelvan, vuelvan a la luz, vuelvan a la luz. Vuelvan a la luz. Vuelvan a su casa. Vuelvan a su casa. Vuelvan a su casa. Vuelvan, vuelvan a la luz. Vuelvan. Este gato de dónde salió No sé, pero vos no Es que estuve viendo a su media hora la bol*** Estaba bien que lo viste Este gato de dónde salió Dale, mi ch*** Vamos a reírse Bueno, espera un segundo y me concentré Bueno, para el humor Este gato de dónde salió Chao, yo me abrigo Dale, dale Dale, dale ¡Alas, no! No, no, no ¿Quién es? ¡Para, para! Dale Aguantame un segundo, tapame, tapame, tapame ¿Ya pasó? ¿A dónde crees que va con un ch***, eh? ¡Parece! Licenciado en arte Reconocido internacionalmente Ex jefe de cátedra de la Universidad Complutense de Barcelona Podemos decir con orgullo Que se encuentra en el Eliteway Uy, a la m*** ¡No, no! ¡No, no, no! Muy bien ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Cuando esté libre, no tengas miedo De sentir todo y vivir a pleno Vas a estar vivo en tu propio cielo Vas a empezar a vivir de nuevo ¡No, no, no! ¡No, no, le van a soltar ahora, ¿no? ¿Eh? ¿Le van a soltar? ¿Sí? ¡Ah, yo está! Quiero agradecerles, de verdad, a toda la gente de exteriores, bueno, al igual que la gente de Piso, que hoy también tuvimos una... Bueno, bueno, de final. ¡No, no! ¡No, no! Quiero agradecerle infinitamente a la gente de exteriores, lo cual me ha hecho, bueno, este regalo, este presente. No sé por qué, no sé por qué lo tengo que regalar. Pero les agradezco de verdad a todos y la he pasado bárbaro, así que muchísimas gracias y nos volveremos a ver dentro de pronto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí!